Hoy en W Radio les estamos haciendo un examen de inteligencia, le estamos haciendo un test preliminar de su coeficiente intelectual, que como le decía yo a Javier hace un momento, yo estoy cierta que la audiencia de este programa está muy por arriba de la media. La inteligencia no es la capacidad que tengas de guardar cosas en la mente, o sea, está esta famosa teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo, que también te dice que hay inteligencia musical, hay inteligencia intra o extra personal, en efecto es una teoría, hay mucha gente que lo respalda, hay mucha gente que no, pero lo importante es entender que eso al final de cuentas son habilidades que se tienen y se desarrollan a través de la vida. La inteligencia de los exámenes de IQ, que no son perfectos, cabe aclarar, porque no miden muchos otros factores, la inteligencia que es, es la capacidad de resolver algo lo más rápido posible y de forma correcta, eso es la inteligencia. Páguenlo, páguenlo cuentavientes, ¿qué tal les resuelvo? Oigan, ahora, cuando me senté con Javier, antes de empezar el examen me dijo, sigue tu instinto, explica por qué. Muchas veces cuando sobrepensamos las cosas es cuando dejamos de utilizar, insisto, voy a hablar sin términos específicos, que no se enojan los especialistas, es que son términos muy rimbombantes, pero digamos que en un momento en cuanto dejas de pensar de forma instintiva y empiezas a sobreanalizar las cosas, ya metes tu conocimiento. Entonces, yo estoy viendo, por ejemplo, uno de los patrones del examen, parece un ajedrez o damas chinas, es ajedrez, damas chinas, ¿qué cosa? Y tu cerebro ya está pensando en eso en el fondo en lugar de concentrarse en el problema de verdad. Entonces, siempre son esos pequeños detallitos los que pasamos de alto, la gente le llama que tiene premoniciones o cosas así, realmente es tu inteligencia diciéndote, sigue este patrón, este es el patrón correcto. Es tu inteligencia instintiva. O sea, la inteligencia le sirvió a nuestros ancestros para sobrevivir. Pero me encanta lo que acaba de decir, ¿no? Que los seres humanos creen que sobrecomplicar las cosas es ser más inteligente. Y yo creo, ya, me voy a echar una flor, Cuentavientes, nunca me he hecho flores, hoy me voy a echar una flor. Te voy a decir por qué yo siento que yo tengo una inteligencia muy particular. Porque, por ejemplo, en este programa, Cuentavientes y Javier, todos los especialistas que tenemos, que son gente con mentes muy complejas, yo tengo la habilidad de sintetizar, resumir y simplificar cosas muy complejas a su mínima expresión. Probablemente tu inteligencia se enfoca en la comunicación. Exacto. Y la capacidad de escuchar, porque una cosa es oír y otra es escuchar. Entonces, tal vez tienes muy bien desarrollada la parte de escuchar, entender, procesar y digerir. La prueba tienen 40 minutos, ¿no?, efectivos. Sí. Es correcto. Pero, yo la hice en 19 minutos, este, ahí les ve el link. Es Mensa.DDD KdeKilo de Denmark. Mensa.DDD KdeKilo, diagonal IQtest, IQtest, diagonal Esa es directamente ya nuestra mensa hermana. Ok, ya oyeron cuéntame, entonces va otra vez. Tecleen. Mensa.DK, diagonal IQtest, diagonal. Arránquense, porque ya quiero que todos hagan el examen. Vamos a ver el nivel de inteligencia de esta audiencia, que como les he dicho siempre. Yo creo que cuando uno hace lo que hace, por ejemplo, nosotros que hacemos radio todos los días, de repente a mí me critican porque es un programa con conversaciones de repente muy elevadas. Y yo siempre les digo, yo siempre hago el programa asumiendo que todos ustedes son igual o más inteligentes que yo. Nunca hay que demeritar y nunca hay que subestimar a tu audiencia. Y yo los vivo a ustedes como súper dotados, capaces de entender todo lo que en este programa se habla y con especialistas de todas las partes del mundo, de todos los idiomas, con conceptos muy complejos, porque yo asumo que todos mis cuentavientes son dotados. No, y es importante aclarar que, o sea, se estima que somos 132 millones de habitantes, se estima que en México hay 2 millones de sobredotados y hay por lo menos 6 millones de dotados. O sea, es una actividad que si lo compramos con los 130 no es todo. Yo estoy muy ardida que yo no soy súper dotada, ¿eh? Eh, bien, una vez, mira, se puede trabajar de ciertas maneras, al final el cerebro es un, entre comillas, un músculo, se puede ejercitar, tal vez no se puede llegar a una sobredotación profunda, pero recordar, insisto, este no es un examen en una zona tanto controlada, no es un examen verificado, entonces muy probablemente en un entorno adecuado se pueda subir el porcentaje. No, es para que baje es muy difícil, pero se puede subir, ¿por qué? Porque ya conoces de qué es, ya sabes a qué va, y lo más importante es que estás controlado. O sea, básicamente, si yo vuelvo a hacer este examen otra vez, ¿son los mismos patrones o son unos patrones diferentes? Va bien, o sea, el examen de ingreso a mesa, este es un examen informativo, el examen de ingreso a mesa es completamente diferente, se tiene que hacer, o sea, por ejemplo, yo pongo aquí exámenes en Ciudad de México, yo literalmente verifico que no haya nada, se te pide que estés en cierta zona alejado, es un examen donde es un cuaderno literal donde tienes que estar llenando hojitas y es diferente, pero al final es lo mismo. Este tipo de pruebas, también, insisto, sin usar palabras especializadas, se le llaman tipo Raven, que son sencillamente encontrar patrones sin que tenga que importar tu edad, tu condición socioeconómica, tu nivel cultural, tu nivel cultural, nada. Oye, ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Cómo supiste tú que eres súper dotado profundo? A mí de niño me detectaron, yo tenía ocho años y pues mis papás empezaban a ver que era raro, básicamente, mi hermano también lo detectaron con cosas extrañas, digámoslo así. Y le hicieron un examen a mi hermano y mi hermano salió con lo que estaba de moda en aquella época que todo el mundo lo tenía, que era trastorno de déficit de atención severa en el caso de mi hermano y pues lo querían mandar a terapias y demás, ¿no? Y mis papás volteaban a verme y decían, pues es que este está más raro que dijo, ¿no? O sea, una de las principales características de la sobre dotación es que hablas desde muy chico, entonces, bueno, se empezó a notar hablar muy chico, caminar muy chico, son ciertos detallitos. Ok. Son mensas, ¿cómo se le llama al miembro de mensa? Que son traductores y en realidad tienen maestría en gestión política. Oye. Y son ingenieros civiles. Yo soy dotada y soy carrera trunca. Es que… Y fui malísima para el colegio. Es que es importantísimo. La gente tasa la inteligencia por la cantidad de papeles que tienes en la pared. Y eso es lo último que te dice la inteligencia. Claro, si hay un factor, si hay ciertas partes de la… La persona con el cociente intelectual registrado más alto tenía, si no me equivoco, nueve carreras. Y cuando murió de una falla cerebral, irónicamente. Pero los títulos en tu pared, la cantidad de idiomas que hables, la cantidad de cosas que hay a tu alrededor que creas que te definen realmente no definen tu inteligencia. Eso es por lo que mucha gente cree de, ah, es que son una bola de pedantes y porque son inteligentes entonces no voy a tratar con ellos porque seguramente es gente inalcanzable o gente que se siente así la última Coca-Cola del desierto. Y no funciona así. Somos personas literalmente comunes y corrientes que tenemos un enorme problema que es que no podemos investir algo de la manera chiquita. Tú puedes decir por qué el pasto es verde y vas caminando y de repente te pones a investigar por qué el pasto es verde y terminas hablando o descubriendo por qué los pasos peatonales son cebrados. Y te vas a la historia romana de por qué son y las carretas. Y de repente estás ahí y dices… Eso yo le llamo el túnel. Bueno, es una especie de túnel. O sea, yo hemos reído de esto muchas veces, cuentavientes. Yo estoy viendo de repente un documental y corte a, me meto a Google y empiezo a investigar quién es la esposa del líder norcoreano. Y entonces de repente acabo en Mao Zedong en China. Luego acabo en qué onda con el muro de China, ¿no? Un algoritmo bien raro. Un algoritmo rarísimo. Y de repente, de una cosa, ya acabé en Meryl Streep y compré un abrigo. Sí, es súper común. Es una cosa… Cabe aclarar que también dependiendo del nivel de sobredotación que tengas, hay dos factores. O puedes tener muchas áreas que dices, de aquí quiero ser no experto, creo que es una palabra un poco pedante decir experto, pero alguien que sepa mucho de un tema en particular, por ejemplo, que sepas inventar, ¿no? De radio, de luces, de fotografía y de programación. Pero también existen las disincronías. Las disincronías son las personas, se da sobre todo en la sobredotación profunda, que pueden ser, tomando de ejemplo a Newton. Era un genio Newton, pues obviamente en su campo, en la física y en todo lo que lo rodea, partes de química. Y sin embargo, Newton se dice, por ahí es una de las leyendas, que habló con menos de 100 personas en su vida. Newton cuenta la leyenda que incluso murió virgen. No tenía habilidades extrapersonales. Entonces, normalmente siempre viene una desincronía. Es la parte fea de la inteligencia. No siempre es muy bonito pensar muchas cosas. ¿Por qué? Porque también vienen muchos drawbacks atrás de la inteligencia. Entonces, es un mundo muy complejo. Pero tú dirías que la gente, por arriba de la media de inteligencia, es gente más curiosa. Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo que más caracteriza a la gente, a los mensans, en este caso a los triple niners, es esa innata necesidad de, no de saber más, pero de investigar, recibiendo información, no quedarse estático. Yo creo que lo que más marca y es, por ejemplo, lo que más afecta a los niños sobredotados, porque no se pueden mover, no tienen la habilidad que tiene un adulto económico. Ni la independencia, claro. Exacto, es la frustración. Y ese es un problema muy grande, por ejemplo, con los papás de niños sobredotados, porque no te enseñan a frustrarte. El mundo está hecho para una mayoría y está bien. Es la dictadura de la democracia y es excelente. ¿Por qué? Porque no puedes hacer el mundo para personas que estén en condición de discapacidad mental, ni puedes hacer el mundo para los sobredotados. Entonces, ese noventa y tanto por ciento que queda en medio, el mundo está diseñado para ellos y está genial. Bueno, ¿cuál es el problema? Que muchos papás, mamás de sobredotados creen que el mundo no debe de ser así, que el mundo se debe de adaptar a ellos. Entonces, los niños no aprenden a frustrarse. Y como adultos, si tienes esa capacidad de aprender a frustrarte, que el mundo va muy lento, que la gente tarda en encontrar cosas, que la gente no se pregunta ciertos factores y aprendes a sobrellevarlo, es que te puedes convertir en un adulto funcional. Obviamente, en Mensa hay casos de todo. Hay adultos no funcionales, adultos funcionales. Pero la enorme mayoría compartimos esta, pues, con sensación de que nos sentimos fuera del mundo. ¿Hay alguna correlación que en Mensa hayan visto entre el TDA y la inteligencia? Entre el TDA y el Spectro Asperger. Muchas veces se puede confundir la sobredotación o la dotación, incluso nada más como TDA o como alguna del Spectro Asperger, como al revés, se considera que es sobredotado y en realidad tiene TDA o tiene algo del Spectro Asperger. Entonces, sí, es algo que nos hemos topado muchísimo, muchísimo. Por eso, yo siempre he dicho que cuando te sientes mal vas con el doctor. Entonces, ¿por qué cuando tienes dudas en el cerebro o tienes dudas de quién eres o dónde estás o que te sientes fuera de una manada, pues, ve con el doctor o de la cabeza? Lo que en este caso es un psicólogo, te puede poner una batería de IQ, que son sumamente económicas y sencillamente puedes encontrar tú, pues, al lugar al que perteneces. Dos preguntas. Otras, una muy recurrente ahorita en redes sociales es, ¿tú le puedes medir la inteligencia a tus hijos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y a partir de qué edad? Sí, se puede, de que se puede saber al final de cuentas. ¿Se le puede hacer el examen a los niños? Sí. La recomendación es siempre que se esperen y lo hagan entre los 8 y los 10 años de edad. Y si lo quieren hacer desde niños, nada más que se den cuenta que puede ser una excepcionalidad del niño, que puede ser diversos factores. O sea, no necesariamente es que su hijo sea sobredotado. ¿Por qué? Porque tristemente a veces no se llenan las expectativas y si de niño te dicen que eres sobredotado y no lo eres, existen cuadros clínicos de depresión, existen cuadros de suicidios, incluso tristemente la tasa de suicidios entre sobredotados es altísima. El número de sobredotados que incurren en delitos también es muy alto. ¿Por qué? Porque al final siempre estás luchando contra las expectativas del mundo. Entonces, antes de creer que su hijo es sobredotado o antes de asegurar que es algo sencillamente porque sabe muchas capitales o muchos presidentes, es importante que lo lleven con un especialista. Ahora, yo tengo esta duda. Aquí nos hemos reído en este programa de la velocidad en general. De la velocidad para procesar información, de la velocidad para digerir información, para tomar decisiones, la velocidad en que agarras el chiste, el jijiji, la onda, sigues, la reviras. La pregunta es, ¿la inteligencia tiene que ver con la velocidad a la que funciona tu cerebro? Yo creo que de la manera más sencilla de explicar la inteligencia es la velocidad con la que procesa tu cerebro. El cerebro es un procesador de una computadora. Me gusta explicarlo mucho, insisto, como estaba diciendo hace rato, o de manera más sencilla. Todas las personas somos un coche. Entonces, hay personas, el promedio de la población tiene seis cilindros y puede llegar del punto A al punto B a 150 kilómetros por hora. Hay personas en condición de discapacidad que a lo mejor tienen cuatro cilindros, cinco cilindros, tres. Y que pueden llegar, pero tienen que llegar a 120 kilómetros por hora, a 100 y les va a costar todos sus recursos. Acaban toda la gasolina, pero llegan. Una persona dotada, por ejemplo, dice, tengo ocho cilindros. Entonces, puedo llegar con 250 kilómetros por hora y muchísimo más fácil. Y ya existen grados de sobredotación que ya son 10 cilindros, 12, 16, que es la cosa más horrible. Entonces, por ejemplo, en tu caso, tú serías un B8, por decirlo así. Los miembros de Mensa andan en B10, B12. Un miembro de Triple Nine Society está en un B16. Y hay, insisto, personas registradas. De hecho, el IQ de persona viva más alto es de una comunicóloga en Estados Unidos que tiene 221, si no me equivoco, que es un ciente intelectual. Que eso ya es un motor de hiatus. Entonces, eso yo no puedo decir nada. ¿Quién es? ¿Quién es? Sabemos quién es. Me parece que se llama... Bueno, te puedo pasar ahorita el dato, pero es una comunicóloga estadounidense. Mucha gente dice que, y cree en esta teoría, de que los seres humanos no usamos todo el cerebro. Así es. Ya aclaraste que eso es mentira. Es correcto. Es mentira. Claro que usamos todo nuestro cerebro. Nada más para aclarar. Ahora, miren que... Y no se usan los extremos del cerebro. También eso es una cosa que está súper común. Yo soy cerebro analítico. El izquierdo o el derecho creo que es. Sí, sí, sí. Vas al izquierdo, vas al derecho, frontal izquierdo, frontal derecho. El cerebro al momento de pensar tiene actividad en ambos hemisferios. Esto viene de la psicología moderna, que no es malo, es una manera de simplificarlo mucho, pero es mentira también esos testes de, ay, yo pienso con el lado izquierdo del cerebro porque soy muy artístico. No. Piensas con ambos lados del cerebro, sencillamente tienes habilidades relacionadas a la inteligencia. Con el lado izquierdo. Con el lado izquierdo. Claro. Ahora, la información del cerebro viaja, chequense esto. Cuando yo les digo ¿cuántos años tienes? Esa pregunta viaja a 431 kilómetros por hora para que ustedes puedan contestar 56. Exacto. Y lo más increíble del ser humano es que tenemos un cerebro tan hermoso que hemos generado máquinas que vayan más rápido que la velocidad de procesamiento de nuestro mismo cerebro. El ser humano está empeñado en decir que el ser humano somos lo peor del mundo y la peor creación que existe. Somos una chulada, tomamos muy malas decisiones, pero realmente el ser humano es una máquina increíble. Por eso de ahí se viene esta idea. Utilizamos el 10% del cerebro, el 5% no. Utilizamos todo el cerebro de manera orgánica. Pero nuestro análisis, nuestra capacidad de atención, estamos utilizando yo creo que un 30% si bien nos bate. Hay varios estudios que de hecho afirman que solamente utilizamos un 40% de nuestra capacidad por el celular, por la facilidad, porque ese tipo es el que se dedica a hacer satélites, entonces yo me dedico a hacer cualquier otra cosa que no implique tanto conocimiento. Es la capacidad de nuestro cerebro lo que nos falta utilizar más definitivamente. Vamos a hablar de la inteligencia por país, porque no es lo mismo la inteligencia de un país que de otro. Y el promedio de un país que el promedio de otro. Entonces, explica México y dame los rangos a nivel mundial. Por ejemplo, en México, el promedio de inteligencia todos los exámenes se basan en la población local. Entonces, por eso, si yo hago un examen basado en población latinoamericana va a tener un resultado muy diferente a un examen basado en población, por ejemplo, japonesa. Son diferentes los promedios. En México, si nos basamos en el estándar mundial general, el cociente intelectual, insisto, promedio no significa que sea el general de la nación. Son 86 puntos. Estados Unidos anda en 85. Y obviamente tenemos países subdesarrollados, por ejemplo, en Haití, en América, que si no me equivoco, su cociente intelectual ronda el 79. Tenemos países en África como Sierra Leona que también anda en 78, 77, que ya estamos hablando de entrar a una parte de un retraso mental leve incluso. Y todo esto se debe casi 90% a la alimentación, ¿no? y a toda la calidad de vida alrededor. Qué fuerte. Y en el otro extremo de la campana tenemos a Corea del Sur, tenemos a Japón, tenemos a China, para no variar los gigantes asiáticos, Singapur también lo tiene muy alto, que tienen medidas de 112, 115, 118, promedio. ¿En promedio la población? Es decir, que su población en promedio es dotada, o sea, ni siquiera, si lo comparamos con el estándar mundial, toda su población es dotada. es que también les digo una cosa, qué barbaridad, porque entonces tú llegas a Harvard a hacer un examen, te sientan a dos chinos, dos coreanos y dos japoneses y no va a haber forma. No va a haber. No va a haber forma. ¿Qué culpa tiene uno de dónde? ¿Qué culpa tiene que creció uno con Fruzzi? De hecho, morfológicamente hablando, el serrudo de la mujer y del hombre son exactamente iguales. Es un 1% de diferencia que basa en el frontal del cerebro, en los laterales, pero sus principales diferencias radican en tres aspectos. Uno, el cerebro del hombre es más grande, casi un 11% más grande, pero porque los hombres somos más grandes que las mujeres, tenemos el corazón más grande, les tomamos más grande, obviamente el órgano que piensa tiene que ser relacionado. El hombre tiene más materia gris y materia blanca en promedio, pero la mujer la tiene mejor distribuida. Hay varios estudios al respecto en el que el macho de la especie humana tiene mucho, mucha materia gris que digamos es el lubricante que nos ayuda a pensar mejor, pero lo tenemos por decirlo así en pelotitas de golf distribuida por el cerebro. Mientras que la mujer tiene la materia gris en bolas de tenis y los tiene distribuidos en ciertas áreas que le permite generar un mejor análisis. No hay mucha diferencia, pero existe una positiva, claramente. Y el tercero son las conexiones cerebrales. La mujer suele pensar de, insisto, también utilizando palabras muy sencillas, de adelante hacia atrás y los hombres solemos pensar como en C, de izquierda hacia el frente. Este tipo de conexiones que hace que, por ejemplo, la mujer sea más vulnerable al estrés. Esto que hace que el hombre, por ejemplo, sea más vulnerable ante instintos animales porque nos domina más el prefrontal. También el hombre tiende a tener la mayoría de los pensamientos cerca del área del cerebelo. Entonces somos más instintivos y la mujer tiende a ser más analítica. Por eso, cuando se llega, junto con otros muchos factores, es muy importante aclarar que tenemos un enorme problema como sociedad, que si una mujer es inteligente, automáticamente es un ¡ay, qué lista! Pero tú eres mujer, te tienes que dedicar a la creatividad, te tienes que dedicar a esto. Tú no puedes ser física, tú no puedes ser ingeniera ni nada. Y tú como hombre, ¡ay, mira, me saliste inteligente lo que quieras! Pero tú te tienes que enfocar en ser ingeniero, en ser arquitecto, en ser en algo donde te ensucies porque eres hombre. Entonces, eso ha llevado mucho de lado la idea del cociente entre las mujeres. ¿Por qué? Se dice, se decía, hay muchos estudios que lo desmienten, pero se decía que era más fácil encontrar a los hombres en los extremos de la campana de Gauss, era más fácil encontrar a hombres con una condición de retraso mental y a hombres con una condición de sobredotación. Y la mujer se encontraba más hacia el centro superior, es decir, la mayoría de hecho tienden a la dotación, pero siempre más estables. ¿Por qué? Porque su cerebro básicamente funciona mejor que el del hombre. De manera más eficiente, no mejor, vamos a utilizar palabras correctas. De manera más eficiente. Sin embargo, hay que entender que esta teoría está segmentizada en el que la sobredotación le llega a pocas mujeres. O la idea de yo soy una persona sobredotada y que puedo llegar a ser, ¿sabes? Estar en el tope, pues, de mi especie. Ah, no, porque yo tengo que estar aquí atrás porque yo me tengo que dedicar a esto. Es lo que le llaman el ambiente. Alejandra Madrigal, la psicóloga que trabajamos en Mensa México, una extraordinaria profesionista, ponía mucho el ejemplo de si tú pones a un sobredotado en un mundo donde lo retengas, retengas su creatividad, con todo y que tenga la capacidad de ser sobredotado, no va a ser sobredotado. Entonces, en este caso pasa mucho eso con las mujeres. Es correcto y eso es lo que hace que no haya esa capacidad de desarrollo particularmente en las mujeres. Entonces, también a quien nos escucha, por favor, si siente que son diferentes, en Mensa decimos mucho en broma, si siente que no les entienden a sus chistes, que es algo que usamos mucho de broma, pero es que es neta, acérquense, si quieren no con Mensa, pero con asociaciones porque muy probablemente sean dotadas, sean sobredotadas y créeme, cambia mucho la vida. Justamente ayer hice exámenes el pasado jueves y le hice examen a un grupo de chicos donde pasó una mujer, curiosamente, y ella lo que decía es que me acabas de me acabas de destapar el porqué de todos mis problemas o el porqué de todas las cosas que no entendía de mi vida ahora que tengo más de 30 años por saber esto. Entonces, es algo que realmente te puede cambiar la vida. Oye, pero es muy lindo lo que acabas de decir, que allá afuera Cuentavientes hay cientos y miles de mujeres que son dotadas y súper dotadas que a lo mejor por el entorno en el que han crecido, por la circunstancia en la que viven, por la experiencia que han tenido esta vida, no están capitalizando y no están explotando y potencializando su inteligencia. Es correcto y al final es talento desperdiciado. Y es talento desperdiciado. Miren, la semana pasada que hablábamos del poder y del empoderamiento, eso también va en esa canastita. El poder saber qué tan inteligente eres, el poder reconocer ese superpoder que tienes de estar arriba de la media y la gran obligación que tienes de explotar tu inteligencia, de aprovechar el talento que la vida te dio al servicio de los demás. Es correcto. Ahora, dime una cosa, ¿la inteligencia es hereditaria? Se dice, precisamente tomando estudios de la misma maestra Madrigal, que la sobredotación es 60% casi, dependiendo del proceso, pero es 60% genética. Es decir, es muy difícil, puede haber sus casos, puede haber excepcionalidades, pero la mayoría de las veces tu sobredotación viene de genética. Yo soy sobredotado, mi hermano es dotado porque mis papás tenían esos genes o tenían esas capacidades y ellos, sus abuelos tenían esas capacidades, bueno, sus papás y sus abuelos tenían esas capacidades y eso es algo que la mayoría de las personas de la gente pasa por alto, ¿no? El hecho de las películas te ponen, hay una droga que la tomo y pum, de repente eso me hace inteligente. No funciona así el cerebro, ojalá fuera así, que hubiera una pastillita. Hay pastillas que te ayudan a concentrarte, que te ayudan a hacer ciertas cosas, pero no aumentan la inteligencia, que insisto, que es básicamente el poder de procesamiento de tu cerebro y es lo que comentabas por lo que es tan importante conocerse. Uno, conoces a tu familia y si yo soy sobredotado, yo sé, por ejemplo, que mis hijos tienen amplias posibilidades de ser sobredotados o sobredotados profundos. Entonces, eso le puedo brindar esas herramientas a mis hijos. Todo el mundo, sobre todo en México, tachamos la inteligencia como ego y, ah, es que dicen que es inteligente o está inmensa es porque son una bola de pedantes egocentristas. Los hay, claro, sería taparse los ojos decir que no, pero conocer tus capacidades, tú lo has dicho, es empoderarte. Nada es más poderoso que conocerte y eso es lo importante o por lo que se debe de desmitificar mucho el hecho de que la inteligencia es mala o es para un segmento. Yo siempre he dicho que este programa es para gente muy inteligente y muy consciente. Y al principio del programa, justamente, a ojo de buen cubero, le dije a Javier que es miembro y proctor para Mensa International en México, que es la asociación a nivel mundial dedicada a la identificación y fomento de la inteligencia humana. Hay 300 miembros en México y a nivel mundial el 2% de la población más inteligente acaba siendo miembro de Mensa. Y yo le dije a Javier que yo sentía que mi audiencia en lo particular, todos ustedes, cuentavientes, están arriba del promedio de inteligencia porque de repente en este programa hablamos de cosas muy complejas, tenemos conversaciones muy profundas, tenemos mentes casi genios, tenemos especialistas de todas las disciplinas que son gente sumamente inteligente y ahora sí que agarrarle ritmo a este programa no es fácil y no es para todo el mundo. ¿Y saben qué? mi teoría ha sido comprobada. Acaba de Javier agarrar mi celular y se puso a ver todos los screenshots de los exámenes que hicieron ustedes, les mandamos un link que es mensa.dk diagonal IQtest o mensa.org punto mx diagonal din diagonal ¿Cuál es tu conclusión? Estoy bastante sorprendido, bueno, tengan en cuenta las personas que estén alrededor de los 100, 110 que insisto en México el promedio de cociente intelectual es 86, el promedio entonces está bastante bien pero la cantidad de personas que tienen IQ arriba de 120, 122, 123 está altísima entonces es de hecho bastante arriba del promedio del llamado 5% entonces todas esas personas por favor sin excepción si sacan arriba de 120 bueno y si les interesa claramente al final Mensa es una asociación sin fines de lucro que lo que busca es generar redes sociales para conocer a más gente igual que nosotros dotados y super dotados si gustan o sea yo si sacaran arriba de 120 yo sin ningún problema hago el examen de IQ ¿por qué? porque controlado es muy diferente ahorita hacerlo así ahí se va insisto como bien el disclaimer en la parte de abajo disclaimer es o sea estamos haciendo un examen ahorita que es de diversión sí pero una prueba seria tiene que ser controlada en silencio en ciertos lugares se hace de manera específica pero si sacan arriba de 120 me atrevo a decir hasta 117 hagan la prueba la verdad arriba de 117 todos ustedes cuentavientes que son un chorro arriba de 117 vale mucho la pena que hagan la prueba formal de IQ que pueden hacer en Mensa es correcto los de Mensa ojo nosotros les decimos a ustedes en qué porcentaje están de la población literal si son aceptados recibes un correo que dice estás en el 2% superior de la población humana hablando en cuanto a inteligencia pero nunca se da el número total de IQ ¿por qué? porque insisto varía mucho pero por un varo si no lo das pero por ejemplo sobre todo mamás o personas que no si tienen dotación o tienen habilidades en varias áreas pueden acudir con un psicólogo especialista y pedir una batería especializada cuando le sacan todo ahora llame nada más los brackets para todos los que hicieron el examen para que sepan quién está en el percentil más común quién está arriba quién está abajo en este caso los que vi que por ejemplo cualquiera que esté arriba de 130 bueno en ese examen me parece que son 129 automáticamente están en el 2% superior de la población ya son lo que se le considera creo que el más alto que tuvimos fue 128 que fue quien Carla Carla tiene 128 Adriana tiene creo que 126 pero ojo en un examen no supervisado en un examen que se hizo en una página de internet ahí se va perfectamente digo yo no voy a decir números exactos pero perfectamente pueden sobrepasar esa barrera en un examen pero por ejemplo ellos vamos a decir a cualquier persona arriba de 127 pueden estar insisto controlado en un 2% de la población cualquiera que esté entre el número es como tal 115 a 130 como es una prueba no supervisaria yo me diría un poquito más abajo tal vez a unos 114 a unos a los mismos 130 son dotados definitivamente y o tienen la capacidad incluso de ser sobre dotados insisto en una prueba controlada y para abajo ya se le consideraría un normal estándar en este tipo de prueba si ustedes sacan en un examen 87 90 están en el promedio perfecto de México o sea tampoco es que insisto no hay nada bueno ni nada malo este prueba de cociente intelectual no es un examen que dice qué tan valiosos son no define su valor como personas en lo absoluto sencillamente les indica qué capacidades tiene y qué herramientas por ejemplo alguien que tenga un cociente intelectual de 100 o hacia abajo en comparación a alguien que tenga un cociente intelectual de 115 hacia arriba por ejemplo el que tiene 115 hacia arriba sabe que puede o ahora va a saber que tiene una capacidad de pensar las cosas más rápidas entonces por ejemplo se puede dedicar a cosas que impliquen más análisis con más confianza en sí mismo una persona que esté en alrededor de 100 por ejemplo sabe que entonces en lo que más ganas le debe de echar es en la capacidad del análisis tal vez en ponerse un ambiente adecuado para poder hacer las cosas eso es muy muy importante entender no hay buenos ni hay malos en la inteligencia o en estos tres de cociente intelectual sencillamente es si tienes una habilidad o tu habilidad tal vez pueda ser trabajada para llegar a el examen de verdad uno lo tiene que hacer sentado con mensa en un cuarto cerrado sin distracciones muy concentrado y es un examen mucho más complejo del link que les acabo de mandar hoy pero como dice Javier todos los que salieron arriba de 117 vale mucho la pena que hagan ese examen que divertido saber si estás en el 2% del percentil de la gente más inteligente a nivel mundial pero les digo una cosa si algo necesita el ser humano hoy en día es un poquito más de autoestima y si esto les puede dar más autoestima saber que son más inteligentes del promedio sabes que so fucking be it quiero que Javier explique un fenómeno muy interesante que se llama el efecto Flynn la pregunta es las generaciones de antes eran menos inteligentes que las de ahora el efecto Flynn lo que nos dice es por cuestiones ambientales por cuestiones alimenticias por diferentes factores externos las generaciones o cierto número de generaciones siempre van a nacer más menos las cifras discutibles pero vamos a cerrarla para facilitar un 10% más inteligente que la generación que le procede eso indica por ejemplo que nuestros papás eran un 10% más inteligente que nuestros abuelos o sea su generación así como nuestros abuelos lo eran de nuestros bisabuelos y de ahí están nuestros tastarabuelos ¿cuál es el problema del efecto Flynn? tristemente esta chulada es una maravilla el celular y lo queremos con toda la vida pero ya no pensamos tanto entonces desde hace unos años sobre todo que hemos tenido lo que llaman asistentes virtuales cuando empezaron las aquellas cosas que ya ni existen que se llamaban pounds dejamos de utilizar el cerebro para guardar números telefónicos para guardar direcciones para guardar fechas que tenía que hacer ¿cuál es el problema? se descubrió insisto siguiendo la teoría de Flynn que la generación milenial los que nacimos de entre el 84 al 95 me parece nacimos con la misma inteligencia promedio que nuestros padres y la generación que siguió que es la generación Z nació un 10% menos inteligente o con menos capacidades de análisis veloz vamos a decirlo no utilizar la palabra inteligente que esta generación que los milenials y los que le siguen es un 10% menos y así sucesivamente que no suena mucho 10% son unos pocos puntos de IQ pero rompimos una racha de ir hacia arriba a empezar a ir hacia abajo según los investigadores esto se debe pese a que tenemos mejor alimentación consumimos más cosas procesadas antes de consumir más cosas naturales nos damos menos tiempo para comer antes de dar más tiempo para comer y lo más importante y le puedo retar digo siempre va a salir alguien que va a decir que él sí lo hace pero o sea quién se sabe más allá de su número últimamente cuando de niños nos teníamos que saber los números de todos nuestros parientes ya no lo hacemos ahora se nos pierde el celular y lloramos a duras penas nos acordamos de contraseñas ya no analizamos antes escribías en un blog y tú tenías que escribir ahora le dices una inteligencia artificial que lo haga entonces ya ni siquiera tienes esa capacidad de análisis para hacerlo entonces ¿qué está pasando con todo esto? nos estamos volviendo perezosos mentalmente y si no usas insisto suponiendo que el cerebro sea un músculo si no usas un músculo se empieza a atrofiar entonces obviamente va a ir para abajo hasta el punto en el que ya no se mueve y lo más importante es hay un libro bueno un ensayo de Mario Vargas Llosa que se llama La civilización del espectáculo que sí Mario Vargas Llosa obviamente habla de una élite intelectual y cultural no es correcto tampoco tomarlo como una biblia pero él se refiere a estas generaciones como una generación de espectáculo porque ahora nos sentamos a consumir contenido en lugar de hacer contenido y antes se decía que cuando la cultura pertenecía a una minoría existían Da Vinci existían bueno en su ramo fue un genio Napoleón Bonaparte y ahora ya no tenemos ¿hace cuánto no tenemos una figura de un Da Vinci? ya no tenemos figuras de un Napoleón porque ya no hay necesidad de ¿por qué? porque ahora sencillamente si tengo la duda de insisto porque las los cruces peatonales parecen de cebra en lugar de tenerme aquí investigar y leer libros sencillamente le pregunto a Google y Google me lo dice entonces que fuerte es lo que acaba de decir Javier básicamente vamos para arriba en muchos aspectos pero como seres humanos biológicos entes según el efecto Flynn insisto vamos para abajo y pues es bastante bastante preocupante ¿cómo le hacemos para estimular las conexiones neuronales en las nuevas generaciones y cómo le hacemos nosotros para seguir siendo y promoviendo nuestra propia inteligencia y seguir ejercitando el músculo pensando que eso fuera el cerebro pues igual no, danos la receta nada igual si uno quiere hacer músculo pongan atención voy a sacar un papel y una pluma ¿qué hay que hacer? por ejemplo si uno quiere hacer músculo te mandan a hacer no, espérate para, para, para ubicas Lumosity sí ubican esos juegos y esas apps yo estaba en uno que se llama Lumosity.com muy divertido que hace cuenta que te ayuda con la neuroplasticidad te ayuda con la velocidad entonces son jueguitos y todos los días se supone que tienes que entrar y hacer tu sesión y entonces vas mejorando unos son de neuroplasticidad otros son de flexibilidad otros son de adaptabilidad otros son de velocidad otros son de memoria y eso se supone que te ayuda a estimular ¿será? sí, de hecho Mensa nosotros tenemos juegos ¿cómo? ¿dónde están? bueno, son de American Mensa ustedes se meten en American Mensa Games y hay aplicaciones American Mensa Games y tienen apps y hay aplicaciones para el celular hay para ciertos diferentes tipos de edades que se recomienda también mucho de Mensa insisto como el ejemplo del ejercicio algo que está súper que la gente habla muy mal de ellos pero obviamente si no llegan a ser obsesivos son muy buenos videojuegos ¿neta? si no son obsesivos ojo cualquier cosa que sea obsesiva ¿por qué es buenísimo un videojuego? porque estás pensando te estás poniendo en la situación de la otra persona estás poniéndote en lugares y cosas que no estás haciendo obviamente estoy hablando de un juego complejo no estamos hablando de FIFA ok Candy Crush al final si te fijas Candy Crush de una u otra manera son patrones entonces estás ejercitando buscar patrones digo tampoco digo que sea la receta oye espérate Sudoku lavarse de los dientes insisto algo tan fácil quieren hacer nuevas conexiones su cerebro está acostumbrado a alzar la mano derecha ponerle pasta y hacer así si sencillamente cambian y utilizan la mano izquierda están generando nuevas conexiones mentales obviamente no significa que de la noche a la mañana sean un genio y que suceda en el momento pero si es algo que hacen de manera repetitiva retarse si usar tu mano exacto me peino con la derecha ahora me voy a peinar con la izquierda este insisto lavarse los dientes mejorar la alimentación claramente consumo de ácidos grasos pescados este omega omega es una chulada claro y más que nada el ejercitarlo con cosas que los tengan que obligar a ponerse en un momento y en una situación por eso son buenos los videojuegos los juegos de mesa por eso son buenos leer no es que leer te vuelva yo vagamón vagamón ajedrez ajedrez uno de los mejores juegos dominó el fundador el creador del tetris era mensaje el dominó es una de las cosas también más o sea al final es contar sacar lógica generar estrategia cualquier cosa que te saque de consumo barato no y como lo dijiste cualquier cosa que te haga enfocarte exacto y tener que pensar exacto no es que el libro sea mágico oye desde leer exacto hasta el cántico ahora resulta pero insisto no son mágicos los libros no son mágicos los videojuegos no es el hecho de que por hacerlo ya soy inteligente porque obviamente siempre he dicho que si comes la gente siempre dice eres lo que comes entonces ay yo no como donas porque soy orgánico pero si te andas metiendo programas de chismes o que no tiene nada de malo pero tu consumo regular son programas de entretenimiento que no te deja nada entonces también eres lo que consumes tu dieta no es nada más lo que comes también es lo que ves lo que lees a quien sigues y con quien pasas tiempo correcto o sea si me la paso viendo documentales de asesinos seriales y es que estoy muy estresado todo el día pues papito es lo que estás consumiendo básicamente entonces si es si es importante cuidar también que lees no es agarrar el libro si yo agarro un libro y es el libro vaquero pues tampoco es que vayas a crecer mucho intelectualmente o sea necesitas meterte buenas cosas o novelas que te hagan pensar o ponerte en la situación de otra persona todos los que quieran hacer el examen largo serio y profundo para saber que tan inteligentes son donde lo hacen a quien buscan donde escriben como lo piden nosotros tenemos presencia en muchos lugares del país bueno hablando exclusivamente de México en las principales ciudades obviamente Ciudad de México Monterrey, Guadalajara tenemos en Puebla en Tlaxcala en Quintana Roo me parece que hay en Mérida que es donde vive nuestro psicólogo nacional de hecho entonces realmente la recomendación es que se acerquen a nuestra página de Facebook facebook.com diagonal mensa México tiene el loguito negro y ustedes se meten ahí en eventos siempre estamos publicando absolutamente todos los eventos que estamos haciendo entonces por ejemplo el día de hoy digo ya no alcanzarían cupo pero el día de hoy hay exámenes en Ciudad de México yo voy a poner exámenes en la zona de la Condesa probablemente la próxima semana se están poniendo en Monterrey se están poniendo en Tlaxcala en Guadalajara siempre estamos tratando de sacar con que se metan a nuestro Facebook pueden escribirnos también a exámenes arroba mensa.org.mx preguntando de fechas exámenes arroba lo mismo mensa.org.mx ahí nos pueden escribir si no igual les pasé mi Whatsapp con mucho gusto me pueden escribir y yo los dirijo ¿por qué? porque vamos a yo viajo mucho en lo particular entonces hay estados en donde no tenemos representación donde viajo yo y literal les pongo los exámenes bueno en mi caso en particular también otros miembros viajamos tenemos un Whatsapp ¿no? si es correcto es 998-118-07-47 y ya aprendieron que se pueden seguir haciendo nuevas conexiones neuronales para seguir ejerciendo el músculo de la inteligencia en cada uno de nosotros empiecen a usar mucho más su mano que no es dominante escriban aprendan nuevos idiomas aprendan nuevos idiomas cocinen lean vean un programa diferente a lo que normalmente vean sean curiosos investiguen infórmense que diversión conocerte muchas gracias Javier totalmente ya ya no gracias 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 javier